Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Honda NSX GT3 EVO 22 y como dice aquí el título, la máquina de Akura se actualiza para seguir en forma bueno, como sabemos el coche GT3 japonés seguirá dentro de las pistas al menos hasta el año 2024 con esta evolucionada versión que arriba para mantener sus éxitos en las diferentes competiciones y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, en un momento en el que Honda parece estar replegándose de las pistas de carrera como ya se ha visto también en la Fórmula 1 para mirar a lo eléctrico y en el que también se confirmó y en el que también se confirmó porque los superdeportivos como el NSX no tendrán continuación más allá de un anticipado NSX Type S, muchos esperaban que su versión de competición también dijera adiós sin embargo, la filial de competición de la marca japonesa sorprendió a todos con el anuncio de una nueva versión mejorada bajo el nombre Honda NSX GT3 EVO 22 que confirma que este coche superdeportivo nipón seguirá dentro de los circuitos al menos hasta el año 2024 sobre la base del NSX GT3 EVO, este nuevo coche recibe mejoras tanto en su sección mecánica como lo referente al equipo y herramientas para el mismísimo piloto por una parte se encuentra con un intercooler mejorado, cambios en la geometría de la suspensión y los resortes pero también existen mejoras en otros apartados para facilitar la vida del piloto o de los mecánicos como un tanque más grande de líquido para beber, aire acondicionado mejorado opcional un sistema de cambio de ruedas optimizado para reducir el tiempo de paso por los pits así como diferentes faros para cumplir con las regulaciones de la FIA todo esto posee como objetivo mantenerse competitivo durante los siguientes años especialmente si se tiene en cuenta que el NSX lleva casi sin cambio desde hace ya 3 años y que aparte de eso habrá un renovado reglamento para la categoría GT3 de 2022 bueno, hasta ahora el NSX GT3 consiguió 24 triunfos en 4 temporadas los campeonatos GTD de la IMSA y la SRO GT siendo hoy en día el defensor del título de fabricantes en los dos certámenes en Estados Unidos donde se forjó gran parte de su fama aunque también compite en Europa y Japón y con esto me despido, adiós, comifuera, chao la FIA de la FIA o AC